Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Con un tabaco, con tierra de cementerio, con baba de sapo, con hueso de muerto raspado, con leche de sapo, con cuero de culebra, sea de cascabel, ruido, mitado, a una persona la ponen directamente a trabajar para otra persona, ¿cómo es que un hogar de 15 y 20 años por medio de la brujería y de la hechicería lo destruyen? ¿Cómo es que una persona que toda la vida ha trabajado para levantar una empresa, para levantar un negocio, un kiosco, un rancho, una finca, para tener los mejores animales, los mejores cultivos, para llevar a sus hijos a la universidad, por medio de una bruja de bata negra, por medio de una sortílega de una hechicera, que pasa por el juego, que en la noche canta canción negra, que coge una olla de barro, una maceración y todos los primeros elementales que les acabé de nombrar al principio de esta conferencia, hermanos, los echa dentro de esa olla de barro, un moninillo de hueso definado, mete la foto de una persona, lo raya, raya madera en Campo Santo, va a un cementerio, se trae una calavera, ojalá completa con cráneo y todo, la pone a fermentar con agua de cementerio, y con la orina de la persona que manda a hacer el trabajo, y al más feliz de los hombres lo vuelve el más infeliz, al más rico de los hombres lo manda la indigencia, la pobreza, y aquella ama de familia que en un tiempo visitaba el gimnasio, tenía joyas, la pone a lavar ropa y la vuelve miserable, la vuelve pobre, después de haber tenido la casa por heredad, la pone a pedir limosna, y lo que esta mujer tenía, pasa a manos del amante, y después saca al esposo, y se queda con otro hombre que ella consigue, y ese otro hombre se lleva el dinero que ella le quitó a los otros, y es una cadena de desgracia, es una cadena de ruina, es que la brujería es tan terrible, queridos hermanos, que a una persona que ha hecho 6, 7 carreras, no la ocupan ni para barrer.